En una bodega, en una bodega aquí en Jerez, el catador falleció, era un hombre ya mayor, y el que cataba las pichos, se fue para el kilómetro 4, entonces... ¿Y, perdón, cómo se llamaba el catador? Se llamaba Paco, Paco Saez, Paco Saez. Y entonces, pues claro, el director de la bodega decía, acúchame, tenemos que buscar y que haga el trabajo de Paco, porque esto no puede ser. Total, que hicieron un casting, no veas, una cola allí en las bodegas, pero un montón de gente, y uno, y otro, y ninguno valía, y otro, y otro, ¿qué va? Hacían las pruebas, uh, este no sabe, uh, este qué va, uh, qué va. Total, el último de la fila, el último de la fila que estaba allí, mira, uno que no vea, uno que cogía unos colocones muy gordos, este se pedía una tartar whisky sin tartar y sin Coca-Cola, este no vea. Este cogía unos colocones muy gordos, entonces bebía un cubato en la calavera muerto, entonces, pues este ya era el que estaba, entonces el director de todos los vio, y dijo, bueno, venga, vamos a probar este, pero bueno, este hay que quitárselo del medio, como sea, porque con esta esura, este hombre cómo va a ser el catado de nuestra bodega. Total, que lo metieron para adentro, y a ver, dijeron, venga, a ver, caballero, comienza la cata, y le dieron una copita, le pegó un buche y dice, esto es un moscate, esto tres años tiene, digo, lo han hecho con una uva de la parte norte de Jerez, ¿no? Lo han madurado en un barril de roble, y, escúchame, de baja calidad, pero aceptable. Tú vas a ir al directo allí flipando, me cago en la maca, me cago en la maca, correcto, ¿ahora qué hacemos? Yo qué sé, he buscado otra copa por ahí, pero a este tío no podemos nosotros contratarlo, le dan otra copa, lo pruebas y, escúchame, esto es un palo cortado, magnífico, ¿eh? 12 años tiene, ¿no? Madurado en barril de roble americano, ¿eh? A 8 grados de temperatura, y le falta, a lo menos, un par de años más para que alcance su máxima calidad, pero genial. Mira, el directo allí flipado, ya me cago en la maca, de los muertos, este tío, que yo que lo sabe, todo. Éxame, dame otra copa, a veces llamo a este, lo pruebas. Escúchame, esto es un fino en rama, genial, de los mejores finos en rama que he probado en mi vida, ¿eh? Esto, amor, esto te lo come con un poquito queso y esto es divino, esto es maravilloso. Fino en rama, pero de los... Mira, escúchame, el directo allí ya tirado por el suelo, allí me cago en la maca, como eso, este tío, este tío tiene que echarlo. Total, que se metió para antes, un momentito, ahora mismo seguimos con la prueba, con la cata, y se metió para dentro y le dijo a una de las chabalas que trabajaba allí en la bodega, le dice, escúchame, coge la copa esta, ¿tiene ganas de hacer pipí? Pues escúchame, a pipí, a esquíame, por favor, a ver si me cargo aquí a uno que hay afuera. Que es que me está dando copa, a ver, joder, que con total, a ver si lo sabemos ya, venga, total, la musasa se mete ahí detrás de una esquina, bla, 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 y echó la meadita, y vino este con la copa. Aquí tiene usted, lo prueba, y hazme, y usted esto es una rubia de 26 años. Y lleva tres meses embarazada, ¿eh? Y si no me dais el puesto, digo quién es el pareja.